Acordes sin bajos, ya sé, esos que sirven para tocar jazz cuando tenés un bajista al lado, pero ¿para qué otra cosa sirve? Hoy te voy a mostrar un aspecto de estos acordes buenísimo, súper aprovechable y que te pueda cambiar también a sonidos En fin, es una alternativa más de sonido, muy dulce, que es tocar, aunque no tengas bajista y toques piano solo, usar los acordes sin bajos Se lo aprendí a un amigo que tocaba, justamente que era un pianista, a veces decía, no soy pianista, pero tocaba bellísimo Y lo que hacía era eso, tocaba todos los acordes, pero los acordes, o sea, tocaba todas las melodías chiquititas Y los acordes chiquititos, pero sin bajos, y le quedaba una sonoridad desísima ¿En qué consiste? Vamos a ver primero el principio de qué es esto, y después vamos a la lección ¿A qué llamamos un acorde sin bajo? Sabemos que el do mayor es do, mi, sol, ¿no? A su vez, este es el bajo, entre el primero hasta el tercer y quintas A su vez, si le agregamos una nota más, va a ser la séptima Si es un acorde menor, será séptimo menor, y es un acorde dominante, séptimo menor Si es un acorde mayor, más siete Lo que vamos a hacer es, primero quitaré el bajo Entonces, si le agregamos esto, lo vamos a tocar así En mi menor, sí, en realidad es un mi menor y también es un do más siete sin bajo Si tuvieras un bajista, sonaría así Pero vamos a probar qué pasa si yo empiezo a tocar canciones Y cuando va do, en vez de tocar do, toque esto Y le vamos a agregar algo más, para que el sonido sea un poquito más ambiguo Pero vamos a agregar la novena O sea que cuando vaya un do, vamos a tocar esto Lo que sería un do con séptima mayor y novena Ahora va a ser esto Digamos que se me llamaron mi menor, pero en realidad yo prefiero que lo llamen do Más siete novena sin bajo Porque así lo vas a pensar Este recurso Si por ejemplo vas a tocar fa El fa con novena sería esto Pero ahora vamos a sacar el bajo Eso es lo que nos va a quedar como que hacemos fa Pero también es cierto que nos queda muy alto Y si me hicimos con la melodía Así que yo lo voy a bajar y lo que voy a hacer es invertirlo Estas dos notas van a pasar acá Se le voy a hacer el bajo acá Perdón, el fa acá Lo voy a tener la séptima, novena, tercera Entonces voy a hacer do así y fa así Aclarado este aspecto teórico Vamos a la lección Este es un cheite que funciona mucho mejor en las armonías Digamos de tradición De armonía tradicional, digamos No de armonías de conducción de voces ¿Por qué? Porque la conducción de voces es bastante tradicional El oído a veces la sabe como leer aunque no estén Entonces se anticipa eso Y aunque bueno las toques están Lo que vamos a hacer es Pero también funciona bien en algunas cosas Es cuestión de probar En algunas cosas no tan tradicionales Así que vamos a empezar con la balada de rock Que no es tradicional El yud conocidísima y que aparte la uso mucho en este canal Para poner un ejemplo Primero que nada porque la conocen todos Si uso música argentina En España, en México, en China, en Singapur o en Marte No la conocen El yud El yud yo la toco así Fa más siete Do siete Voy a hacer sol menor Do siete O sea Algunos no hacen el sol menor Hacen todo do Pero vamos a usar el sol así también Uso más ejemplos Voy a hacer si bemol Fa Do Fa Do siete O sol menor Do siete Fa Vamos a hacer todo esto quitándole los bajos Salió Donde hacía Ahora voy a hacer esto Es como un La menor, ¿no? En realidad es un Fa Tengo séptimo Novena Tercero Quinto Sin el bajo ¿Te das cuenta? Pero ahora vamos a tocar solito sin bajo Voy a hacer el Do siete ¿Ves que igual esto suena? Y bueno Pero acá Es como si fuese otro acorde Cambia la coloratura de lo que estás tocando O sea Lo cambio y encima suena bien Es como si tocaras otro acorde Pero que suena bárbaro Sol menor Lo tengo Séptima Novena Tercera Y quinta Do siete El mismo de recién Perdón La Fa La Entonces hago Ahora voy a hacer Sol siete Sol menor Do siete Fa Sol Do siete Insisto La otra vuelta Puedes agrandarlo, digamos Es como que esto Mi amigo lo usaba todo el tiempo Lo podés usar todo el tiempo Pero lo podés usar como recurso Cuando querés tocar suave y dulce O sea Melodía sin adorno Melodía Y las dos cordecitas como clavados Otro ejemplo Por ejemplo Vamos a la armonía tradicional Vamos a hacer un tango Malena Malena yo lo toco en Do menor O sea que sería Fa Fa menor Do menor Sol Do Do siete Ahora vamos a hacer un tango Ahora vamos a hacerlo con los bajos Como si fuese una melodía dulce O sea no Si vas a tangiarla Los bajos van Pero vamos a hacerlo como si fuese una baladita dulce Suavecita Y vamos a hacerlo sin bajos A ver como quedan Y vamos a elegir este es Fa Séptimo Noveno Tercero Y quinto Sin el bajo Este es el bajo Y ahora voy a hacer Do Tercero Quinto Sin el bajo El Sol También voy a hacerlo con novena bemol Que tengo Re Esa Perdón Quinto Séptimo Novena bemol Tercero Do Do séptima Séptimo con novena bemol Acá está la novena bemol El bajo lo estoy tocando Fa El mismo Y ahora hacer Do Sol Y ahora hacemos otra parte ya que estamos Do séptimo Plom Fa Y ahora sigue el bol séptima Mi bemol Re Que es el novena bemol Sin el bajo Sol Sol ¿Ya ves Re? El mismo corde excluido sino para otro Acá tengo Novena bemol Tercera Quinta Séptima Acá tengo Quinta Séptima Novena bemol Tercera Tercera Otro ejemplito más y así como que te va quedando Acordate, si querés aprender a tocar blues en 30 días, en 30 lecciones, metete acá en este enlace o si no en mi descripción En mi Patreon vas a tener un curso que sale unos dolaritos, pero van a ser los mejores dólares invertidos de tu vida Y en 30 lecciones diarias, laburando eso sí, salís tocando blues como un maestro, fetén fetén Y volvemos al último ejemplo que te voy a dar, que no va a ser el último porque te voy a dejar otro más como siempre Lulita Tucumana, folclorito también, armonía tradicional, progresiva, donde las voces se intuyen y aunque no las toques, las oídas las tenés escuchando Yo, Lulita, Lulita, la hago en Sol menor, o sea que arranco con el dominante La siguiente Sol Re Sol Sol, séptima Do menor Sol menor Sol ¿No? Vamos a hacerle ahora el asunto con... con acordes sin bajo, como no Voy a hacer Re Si te acuerdas, siempre esta parte funciona cuando tocamos como suavecito, ¿no? O... eh... Re, séptima, novena bemol, que tengo novena, tercera, quinta, y dos ¿Entendés? Si tuviera el bajo ¿No queda? acá tengo el sol que tengo séptima, novena, tercera y quinta B7 sol 7 que es bueno usar el mismo este disminuido que tengo séptima, novena, bemol tercera, quinta ahora do sol menor o sea el do, viste lo que es también tengo hasta la primera inversión do, que no lo toco tercera, quinta, séptima, novena entonces es sol sol, sol, séptima, do sol te das cuenta, suena re lindo empecé a investigar, empecé a probar capaz que no te guste en todos lados, anda probando anda probando, así que yo me voy a despedir te dejo para que vayas a tomar la leche y estudiar un poco esta lección y te voy a dejar con un bluesito también pero te voy a dejar con un blues en Fa tratando, tratando, porque a veces se me escapan de tocar todos los acordes sin bajo así que va va Yeah, I'm done. Yeah, we'll see you in the next video, arrivederci.